Vamos a dar comienzo entonces al taller titulado Ejercitando la piedad escatológicamente. Ejercitando la piedad escatológicamente. Para eso quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 17. Vamos a comenzar ahí. No va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando necesariamente. Pero quiero empezar ahí a nivel de introducción. Y que me acompañen a Juan 17, el cual es conocido en la Biblia como la oración sacerdotal de Jesús. La oración sacerdotal de Jesús. En la parte central de este capítulo, Cristo ora por la santificación y por la purificación de sus discípulos. Más concretamente, Jesús le pide al Padre, versículo 17 de Juan 17, Santifícalos, escuchen, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por eso yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. E inmediatamente después, noten el versículo que le sigue, el versículo 20, Jesús aplica esta misma petición no solo a los doce, sino también a cada cristiano en todas las generaciones posteriores. Versículo 20. O sea, Jesús, en Juan 17, mira hacia adelante a través de los siglos y pide por todos los creyentes en el futuro. Y aunque la mayoría de ellos todavía no habían nacido, estaban y habían estado desde la eternidad en el corazón de Jesús. Porque como Apocalipsis 13, versículo 8 dice, estaban escritos en el libro de la vida. Y comienzo acá porque esta petición de Jesús nos ayuda a entender cuál es la mayor preocupación que Cristo tiene por la iglesia. Esta petición de Jesús revela cuál es el mayor interés de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Esta petición es fundamental para entender en qué consiste la vida cristiana. Y el mayor interés de Jesús, ¿cuál es? La piedad del creyente. Ese es el mayor interés. Y este ha sido el interés de Jesús desde el principio. Tal como lo expresa Pablo, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el propósito final de Dios para la salvación de sus escogidos es conformar a cada uno de ellos a la semejanza de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y por medio del Espíritu Santo, Dios está haciendo verdadera y completamente a cada uno de nosotros nos está transformando a la imagen de Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 3.18, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Incluso nosotros tenemos registro en la Biblia que nuestros cuerpos serán finalmente resucitados y van a ser glorificados para ser cuerpos semejantes al de Cristo. Nuevamente, Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, señala que así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos, y está hablando del futuro, traeremos también la imagen del celestial, refiriéndose a Cristo. O sea, este es el objetivo final de nuestra salvación. Y este objetivo no puede frustrarse, este objetivo no puede detenerse, porque Dios es quien comenzó esta buena obra en nosotros. Y ciertamente Dios se encargará de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, porque Dios siempre termina lo que comienza. Siempre termina lo que comienza. Y un día todos los cristianos seremos perfeccionados y será quitada de una vez por todas la presencia miserable del pecado en nosotros. Como dice Pablo, ¿se acuerdan en Romano 7? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Un día esa presencia miserable del pecado será quitada de una vez por todas en todos los cristianos en la gloria celestial. Ahora, este evento futuro de la glorificación, de la transformación final, de ningún modo neutraliza o cancela la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de crecer en santidad. De ningún modo cancela la responsabilidad que tenemos nosotros de ejercitarnos para la piedad. Al contrario, ¿qué hace esto? Esto impulsa a nosotros a que nos esforcemos con todo nuestro ser sabiendo que la glorificación ya ha sido garantizada. Ya es un hecho. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8. Después de que Pablo dice y explica para qué fuimos salvados, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Noten lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. En pasado. Es algo tan certero, ya está asegurado, y esto a nosotros nos impulsa justamente a ejercitarnos para la piedad. Esto es lo que más le importa a Cristo, que nosotros crezcamos en piedad, que crezcamos en santidad. Y para demostrar que nuestra santificación es la pasión primordial que Jesús tiene por nosotros, vamos a examinar esta tarde un pasaje que aparece al final de la Biblia, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y hay tres elementos en este pasaje que me gustaría que consideremos para entender cómo ejercitarnos escatológicamente en la piedad que le apasiona a Dios, que le apasiona a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Un solo versículo. Este va a ser el pasaje base del cual vamos a estar estudiando. Y Juan escribe y dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Oremos al Señor. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de venir y sentarnos bajo la predicación de tu palabra, escuchar tu voz a través de ella. Y tratar con un tema que es tan importante y que te apasiona tanto a ti, hasta el punto que estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo Jesús para rescatarnos de nuestra miserable condición de pecado. Padre, te ruego que uses este pasaje que conocemos ciertamente, algunos de nosotros lo tenemos memorizado. Y que afiances nuestras convicciones, en algunos tal vez despiertes fe. Y sigas haciendo lo que mejor sabes hacer. Que es transformar almas para la gloria de tu nombre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tres elementos que me gustaría que consideremos esta tarde, de primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y lo primero que Juan establece en este pasaje es la premisa. La premisa para vivir una vida de piedad. La premisa de una vida de piedad. Noten cómo lee el versículo, de nuevo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Noten que desde el comienzo, el apóstol le explica cuál es la condición sin aquanón de cualquier hombre puro. Hay un elemento de carácter obligatorio que no puede faltar jamás en la persona que anhela ejercitarse para la piedad, como dice Pablo en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Hay un elemento que no puede faltar. Una condición de carácter obligatorio. ¿Y saben cuál es ese elemento? La conversión. La conversión. Sin conversión no hay piedad. Es imposible esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús con un corazón que todavía permanece muerto a las cosas de Dios. Es imposible. El hombre natural no puede entender la santidad. Y mucho menos buscarla, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que hay que buscar la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. El hombre natural no puede entenderla, no puede buscarla, porque la santidad se ha de discernir espiritualmente. Está ciego a las cosas de Dios. Y esto queda claro cuando nosotros observamos la conjunción inicial en el versículo. Noten esa pequeña palabra al principio del versículo 3. Y por más pequeña que sea, toda palabra es inspirada y toda palabra debe ser proclamada. Es importante para nosotros. Jesús, esta era la perspectiva de Jesús. Jesús prestaba atención a la jota, a la tilde del Antiguo Testamento. ¿Cuánto más nosotros? Y noten que este versículo no está aislado. Está en un contexto. Y la I, al principio del pasaje, conecta este versículo con los dos anteriores. Y hay una relación muy estrecha entre el versículo 1 y 2 con el 3. Ahora, leamos el versículo 1 y 2 para entender qué es lo que está diciendo Juan. Juan dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como le es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten que hay una estrecha relación entre el versículo 3 y los versículos 1 y 2. Y la relación es una de causa y efecto. Hay una relación de causa y efecto. Hay una relación muy estrecha entre lo que debemos ser, versículo 3, y en lo que somos, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice que nosotros somos hijos de quién? Hijos de Dios. Por lo tanto, a la luz de que somos hijos de Dios, el resultado es que nos purificamos. Que ansiamos, que buscamos, anhelamos por ser piadosos. Hay una relación de causa y efecto. Porque nosotros hemos nacido de nuevo, porque somos hijos de Dios, entonces Dios empieza a producir en nosotros una conducta diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Empieza a producir en nosotros no solo el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Y nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora somos hijos de Dios. Y tenemos un deseo profundo por hacer su voluntad en todo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4.3. Nuestra santificación. Somos hijos de Dios. Su voluntad se convierte en nuestra voluntad. Y si la voluntad de Él es nuestra santidad, entonces también esa se convierte en nuestro deseo más profundo. Pero aquí está la cuestión. Si nuestra voluntad es otra a esa, entonces nosotros debemos preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo. Debemos cuestionar si realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la piedad es el resultado y la consecuencia inevitable de la conversión. Inevitablemente. Todo aquel que nace de nuevo va a buscar la piedad. Todo aquel que nace de nuevo va a buscar ser más santo. De hecho, unos pocos versículos más adelante, en este mismo pasaje, noten lo que dice Juan en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es hecho una nueva criatura, no practica el pecado. Versículo 18 del capítulo 5 dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto quiere decir que la fe verdadera siempre tiene una influencia santificadora en el corazón del creyente. Siempre tiene una influencia santificadora. Escuchen, no existe tal cosa como un cristiano que no ama la santidad. No existe tal cosa como un cristiano que vive en pecado sin importarle las consecuencias. Donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Y yo sé que tal vez esta puede ser una afirmación dura para ti. Pero dura o no, es una afirmación bíblica. Es una afirmación bíblica. Está por toda la Biblia. Escuchen, la premisa para vivir una vida de piedad es la conversión. Tú necesitas nacer de nuevo. Y si tú no naces de nuevo, si tú no te conviertes, no podrá haber piedad en ti jamás. Jamás podrá haberla. Y el texto en este sentido es muy pero muy claro. Muy pero muy claro. No te envuelvan al versículo 3 de 1 Juan 3. Dice que la santidad le pertenece a todo aquel que tiene esta ¿qué? Esperanza. A todo aquel que tiene esta esperanza. Nosotros sabemos que el hombre natural carece por completo de esperanza. Carece de esperanza ¿por qué? Porque no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Pablo escribe en Efesios capítulo 2 versículo 11. Escuchen este versículo. Acordaos de que en otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Noten la conexión de Pablo. Pablo dice, aquel que no tiene esperanza es aquel que no tiene a Cristo. Sin Cristo no hay esperanza, porque nuestro corazón permanece desprovisto de vida espiritual. Está muerto en delitos y pecados. Una persona puede tener un fuerte deseo por algo, pero no por eso su esperanza es 100% segura. Por ejemplo, hay muchas personas que invierten en la bolsa de valores. ¿Con qué? Con la esperanza de tener un futuro mejor. Pero así y todo, las fluctuaciones del mercado siempre introducen un elemento de incertidumbre. Tú puedes tener toda la esperanza que tengas, pero tú no estás seguro, 100% seguro, de que siempre te va a salir bien la inversión. Y cuando Juan habla aquí de esperanza, él no da lugar a la incertidumbre. Él no da lugar a la incertidumbre, ¿por qué? Porque la esperanza está avanzada en Cristo y Cristo siempre cumple lo que promete. Y en el contexto más específicamente, noten que la esperanza está conectada con la segunda venida de Cristo. Es un tema futuro, escatológico, porvenir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Los últimos versículos del capítulo anterior dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, está hablando del futuro, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Versículo 2 del capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Entonces, en el contexto claramente, Juan está pensando en la segunda venida de Cristo. Y nosotros sabemos que la manifestación de Cristo es solo una cuestión de tiempo. La única razón por la que el apóstol se refiere a la segunda venida de Cristo como una esperanza es porque todavía no ha sucedido. Es la única razón porque la llama tal cosa. Pero no hay ninguna duda de que Cristo regresará por su iglesia en el arrebatamiento para cumplir lo que prometió. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En Juan, capítulo 14, versículo 3. ¿Se acuerdan? Jesús mismo promete y él señala y dice, Hermanos, esta es una esperanza segura, fidedigna, porque tiene a Cristo como fundamento y Cristo nunca miente. Siempre dice la verdad porque Jesús es, por definición, la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el cristiano tiene una esperanza verdadera cuando mira hacia adelante. Él sabe que el tiempo es corto. Él sabe que pronto Cristo regresará. Hebreos, capítulo 10, versículo 37. Dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El cristiano sabe eso, tiene esta esperanza. Pero el hombre natural no tiene esperanza. Y el hombre natural no ve más que oscuridad, es todo lo que puede ver. No puede ejercitarse para la piedad. ¿Por qué? Porque ama su pecado y el mundo es su hogar, su tesoro donde está, en la tierra. Donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, si hay algo que Juan nos enseña aquí en 1 Juan 3, versículo 3, es que es necesario nacer de nuevo para entender la santidad escatológicamente y buscarla de todo corazón en el presente. Sin Cristo no hay esperanza para vivir una vida de piedad. No hay esperanza. No puedes tenerla. Tú necesitas a Cristo para ejercitarte en la santidad. Y luego de haber establecido cuál es la premisa de una vida de piedad, la conversión, Juan se va a meter de lleno en la práctica, la práctica de la santificación. Y ese es mi segundo punto. Vimos la premisa. Ahora pasemos a la práctica. El apóstol declara, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, es decir, que él regresa, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Se purifica a sí mismo. Y esta frase es muy importante. Es muy importante porque nos resguarda a nosotros de caer en dos peligros muy, pero muy comunes en el cristianismo. Y uno de estos peligros, ¿saben cuál es? Particularmente cuando estamos hablando de la piedad. Uno de estos peligros es concluir que porque nosotros somos hijos de Dios, ya no tenemos la necesidad de ejercitarnos para la piedad. De que porque supuestamente hemos nacido de nuevo, entonces no tenemos que buscar la santidad que le agrada al Señor. Ahora, como acabamos de ver, esto es un error gravísimo. Gravísimo. Porque como dijimos, la piedad es el resultado y es la consecuencia inevitable de la conversión. Todo aquel que ha nacido de nuevo, Romanos 6.4, dice que vive en novedad de vida, tiene una vida nueva, tiene deseos nuevos y ya no practica el pecado. El pecado no tiene un dominio controlador incesante sobre esa persona. Entonces, una regeneración que no santifica es una regeneración inventada. Una regeneración que no santifica es una regeneración inventada. La Biblia en ningún lugar, y pueden buscarlo, no lo van a encontrar, pero la Biblia en ningún lugar defiende la fe infructuosa. En ningún lugar. Muy por el contrario. La Biblia siempre denuncia ese tipo de fe. Porque no conduce a una reorientación radical de la vida, que es el objetivo mismo de la salvación. Que uno nazca de nuevo, que sea una nueva criatura, que tenga nuevos deseos, una nueva naturaleza. Para eso fuimos salvados, para ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Para ser santificados. Entonces, la Biblia nunca defiende la fe infructuosa. De hecho, una fe infructuosa no es mejor que la fe de los demonios. ¿Se acuerdan, no? Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice que los demonios crean. E incluso tiemblan. O sea, no solo asienten mentalmente, saben, entienden, sino que además reaccionan a eso. Tiemblan. Literalmente, los demonios se estremecen delante de Dios. Pero no por eso son salvos. Mateo capítulo 8. Hay varios de estos encuentros. Mateo capítulo 8. Versículo 28. Acá está el relato de los endemoniados gadarenos. 8.28 de Mateo dice, Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a ese encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para entormentarnos antes de tiempo? Nota es que ellos entendían. Estaban estremecidos, pero no por eso eran salvos. Porque lejos de glorificar a Dios mediante el arrepentimiento, los demonios viven en abierta oposición a Cristo Jesús. No le glorifican con un cambio de vida. Ellos se deleitan en sus caminos, se deleitan en sus pasiones, se deleitan en sus pecados y rehúsan seguir a Cristo. Y como consecuencia, no tienen esperanza porque no tienen a Cristo. No tienen esperanza de salvación. Y así son todos los que creen en Jesús y tiemblan ante la idea de un juicio final, pero no practican con sus obras lo que creen. Estas personas tienen fe, pero es una fe muerta. Es una fe muerta porque está sola, no está acompañada de obras, que es el resultado inevitable de la fe verdadera. Son semejantes estas personas a los demonios, en que su fe no tiene una influencia santificadora. Ahora escucha. Si tú piensas, si tú piensas que tú puedes vivir una vida desprovista de piedad siendo hijo de Dios, tú estás equivocado. Y estás en el peor lugar de todos. Y tú necesitas arrepentirte de inmediato. Porque la santificación es la evidencia de que tu fe en Cristo es real. La santificación es la evidencia de que tu fe en Cristo es auténtica. Y si tú no abres tus ojos a esta realidad y tú te presentas delante de Dios así como estás hoy, sin ninguna evidencia de su gracia transformadora en tu vida, entonces te será mejor no haber nacido nunca. Te será mejor no haber nacido porque en el amanecer de la resurrección tú te levantarás solamente para ser condenado. Tú tienes que ser santo antes de morir si después deseas ser santo en la gloria. Ese es el primer peligro. El de suponer que porque soy hijo de Dios ya no debo practicar la piedad. Ya no debo demostrar por mis obras que mi fe es auténtica, es verdadera, es vibrante, tengo una nueva naturaleza, amo a Dios y amo su santidad. y sin santidad será imposible verle. Pero hay otro peligro. Y el otro peligro es suponer que no hay valor en una vida de piedad si en el futuro seremos como Cristo de todos modos. No hay valor en una vida de piedad si en el futuro seremos como Cristo de todos modos. Y este error está estrechamente relacionado con el anterior. Ambos, en esencia, promueven una fe que no lleva fruto. Ambos promueven lo mismo. Una vida donde no hay piedad, donde no hay santidad. Pero hay una diferencia en la perspectiva. Noten. El primer error mira hacia atrás. Mira hacia la conversión y dice, bueno, yo soy hijo de Dios, yo hice una confesión de fe hace unos años atrás. Ya está, nadie me puede separar del amor de Dios, ahora puedo vivir la vida que quiera. Miro hacia atrás a la conversión. Este error mira hacia adelante, hacia la glorificación y dice, bueno, pero si todos modos en el futuro cuando él se aparezca, cuando él se manifieste, dice el versículo 2, voy a ser semejante a él porque le voy a ver tal como él es, bueno, ¿para qué forzarme ahora? Mira, ambos promueven el mismo estilo de vida, ambos promueven la misma conducta, pero el segundo mira hacia adelante y toma la esperanza de la venida de Cristo y la transformación nuestra en el futuro como una excusa para no esforzarme ahora, para no practicar la piedad, para no hacer morir las sobras de la carne en mi corazón. Y nosotros comúnmente estamos acostumbrados a escuchar el primer error, pero no tanto este. Y lamentablemente este es tan común como el primero en el cristianismo. Es tan común como el primero. Hay miles, miles de hombres y mujeres en quienes no hay evidencia de santidad en su vida a pesar de que creen en un regreso inminente de Jesús. Y nosotros tenemos dice MacArthur tenemos a personas con una teología correcta pero que están viviendo vidas impuras. Y de labios para afuera dicen estar anhelando la segunda venida de Cristo. Dicen estar esperando el regreso de Jesús pero no quieren saber nada sobre la piedad ahora. ¿Saben por qué? Porque al final del día están muertos internamente a la voluntad de Dios. Están muertos internamente a la voluntad de Dios que es la santificación. Y estas personas que las encuentran en todos lados aman. Aman hablar sobre temas controversiales como el milenio. Hablan hablar sobre temas controversiales como el arrebatamiento y muchos otros pero evitan ¿saben qué? A toda costa a santificarse de corazón puro. Y estas personas que se cuelan en la iglesia se imaginan que porque tienen un entendimiento escatológicamente ortodoxo van a ir al cielo. pero los demonios también son ortodoxos en este sentido de la palabra. Ahí lo leíamos ¿no? Vienes antes de tiempo a atormentarnos. Los demonios tienen un conocimiento incluso más lúcido del futuro que la que tiene el erudito más bíblico de este tiempo. Ellos saben y sin embargo todo ese conocimiento ortodoxo del futuro por muy preciso que sea no lo salva y jamás lo salvará. Porque su fe es una fe es solo intelectual. Es solo intelectual. Y sin duda que la salvación incluye un elemento intelectual. Hay que saber quién es Cristo para estar en Cristo. No estoy poniendo eso en tela de juicio. Pero lo que quiero decir es que es posible muy posible y muy común saber intelectualmente todo acerca de Jesús y aún así estar muerto en delito y pecado. es posible y muy común. La fe que salva es una fe que obra para la piedad. Y esta fe que salva produce una esperanza que santifica y que se purifica voluntaria y repetidas veces. Eso es lo que dice el texto. Todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. No dice noten se purificará futuro. No dice quizás se purificará. Dice se purifica un presente continuo. Repetidas veces está en el proceso de ejercitar la piedad. Esa es la fe que salva. Una fe que obra para la piedad que produce una esperanza que santifica. en las palabras del gran obispo de Liverpool J.C. Ryle él dice una esperanza que no purifica es una burla. Una esperanza que no purifica es un engaño. Una esperanza que no purifica es un fraude. Y hoy hay miles de hombres y mujeres que se hacen pasar por miembros de la congregación y cuya fe es un fraude. Escucha si tú no estás buscando la santidad ahora no esperes ver a Cristo mañana. ¿Te queda claro eso? Si tú no estás amando la santidad ahora si tú no te estás ejercitando para la piedad ahora no esperes ver a Cristo mañana. Jesús predicó acerca de esto en el sermón del monte Mateo capítulo 5 recuerda bienaventurado versículo 8 los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Hebreos capítulo 12 versículo 14 donde el autor nos dice justamente que debemos buscar la paz y la santidad debemos procurarla sin la cual nadie verá a Dios si tú no estás procurando si tú no estás buscando la santidad ahora no esperes ver a Cristo mañana o acaso piensas que Dios te va a permitir entrar en el cielo solo porque tienes entendimiento correcto o piensas que el Señor te va a abrir los umbrales para que entres al reino de los cielos solo porque tienes un futuro un entendimiento escatológico ortodoxo de lo que está por venir no el cielo no es para el entendido solamente sino para ese sino que es para aquel que tiene una esperanza que lo purifica aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica continuamente constantemente busca las cosas de Dios ama las cosas de Dios odia su pecado odia su pecado por tanto recuerda que tú jamás serás bienvenido en el cielo si practicas el pecado en el presente primera de Juan 3.9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado jamás serás bienvenido ahí porque porque el cielo es el hogar de los que practican la piedad el cielo es el hogar de los que aman la santidad se imaginan J.C. Ryle solía decir esto se imaginan que Dios nos dejase entrar al cielo sin tener santidad se imaginan que raro sería eso que haríamos en el cielo está rodeado de la santidad de Dios tiene santidad escrito por las paredes hay hombres santos hay ángeles santos está el Dios tres veces santo de que vamos a hablar con ellos que vamos a hacer se cantará santo 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 la gloria le pertenece a Dios jamás serás bienvenido allí si practicas el pecado en el presente el cielo es el hogar de los que practican la piedad de los que aman la santidad de los que han nacido de nuevo entonces esfuérzate con todo tu corazón por vivir una vida celestial ahora pon tus ojos en Jesús vive en la tierra como que si ya estás en el cielo Colosenses capítulo 3 es lo que dice Pablo ¿se acuerdan esto? si pues versículo 1 de Colosenses 3 habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba en las celestiales no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria hermano hermana esfuérzate por vivir una vida celestial aquí en la tierra no vaya a ser que por estar en paz con el pecado pierdas tu alma y no vaya a ser que por estar en paz con tu pecado te levantes en el amanecer de la resurrección y encuentres que el cielo no es tu hogar y que tienes por decir un demonio lucha esfuérzate corre la buena batalla de la fue haz morir las sobras de la carne y corre y no deja de correr jamás porque el premio está asegurado el fiel galardonador volverá y la vida eterna ya está nosotros hoy y la podemos empezar a vivir aquí en la tierra vimos la premisa vimos la práctica por último Juan explica cuál es la pauta la pauta suprema de una vida de piedad cuál es la pauta suprema de una vida de piedad noten este es el elemento final del pasaje y el más importante de todos por cierto el apóstol concluye diciendo lo siguiente y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica continuamente a sí mismo noten cómo termina así como él es puro ahora no hay duda de que él en este contexto se refiere a Cristo de hecho esta es la manera en que Juan comúnmente utiliza este pronombre en toda la epístola por ejemplo versículo 5 dice y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él claramente una referencia a Cristo versículo 7 hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo versículo 16 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos 4 17 dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo ahora estas son instancias y hay una instancia más en donde Juan utiliza este mismo pronombre y se refiere a Cristo y está en el capítulo anterior en el capítulo 2 versículo 6 dice el que permanece en él debe andar como él anduvo esta es una clara referencia a Cristo una clara referencia a Cristo ¿cómo sabemos eso? versículo 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre ¿a quién? a Jesucristo es una clara referencia particularmente a la encarnación de Cristo debe andar como él anduvo por tanto en primera de Juan 3 3 Juan está dirigiendo nuestra atención ¿a quién? a Cristo ¿por qué? porque él es la pauta suprema de santidad él es la pauta suprema de piedad no hay otro mejor modelo de santidad que Jesús ahora por supuesto que hay muchos hombres y hay muchas mujeres en la iglesia de los cuales nosotros podemos aprender a vivir una vida de piedad pero cualquier destello que haya en ellos de santidad ¿en realidad qué es? es un reflejo de la santidad de Cristo ¿se acuerdan como Pablo lo expresa en primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 sed imitadores de mí ¿cómo qué? así como yo de Cristo entonces en última instancia Cristo es la pauta de piedad del cristiano él es el principio rector de la santidad él es la meta de la santificación del creyente y esto es importante porque nos enseña a nosotros que la pauta final no está en la iglesia no está en la iglesia muchos hombres y mujeres viven todo el tiempo comparándose con otros miembros de la congregación y en vez de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús están todo el tiempo enfocados en tratar de superar la piedad del hermano en tratar de aparentarse mejor que fulanito de tal y esta es una de las razones por la cual hay tanta mundanalidad en la iglesia tanta mundanalidad en la iglesia ¿por qué? piensen conmigo porque hemos rebajado el estándar de piedad considerablemente por uno que es más accesible entonces me comparo con alguien a que le pueda ganar y eventualmente ¿qué pasa? eventualmente esa persona que ha bajado el estándar de piedad deja de buscar la santidad que agrada a Dios deja de buscarla porque en algún momento tú y yo nos vamos a decepcionar con la santificación o la falta de santificación en una persona de la iglesia eso es inevitable que tú te decepciones con la reacción de alguien con la conducta de alguien y si todo lo que yo hago es compararme con otros me voy a decepcionar muy rápido y voy a dejar de buscar la piedad voy a dejar de esforzarme pero si nosotros dejamos que Cristo sea la pauta y si nosotros ponemos a Cristo de nuevo en el centro de nuestra santidad uff siempre va a haber un lugar para mejorar siempre y hasta su regreso ¿saben lo que sucederá? siempre seremos peor de lo que deberíamos ser siempre vamos a ser peor de lo que deberíamos ser porque vamos a tener como meta a la perfección a la perfección suprema de la santidad y nunca vamos a estar conformes nunca vamos a estar conformes con el estado de nuestra vida cristiana pero este sentido de inconformidad debería impulsarnos a seguir adelante como lo hizo Pablo ¿se acuerdan? Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 versículo 12 toda dice acá versículo 12 de Filipenses 3 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui hacido por Cristo Jesús hermanos yo mismo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante noten como Pablo tenía un entendimiento escatológico de la piedad prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús tres veces Pablo dice que no está conforme con su vida cristiana no que lo haya alcanzado ya tres veces es enfático pero Pablo no usaba eso como excusa para no santificarse al contrario usaba eso para impulsar el esfuerzo y del mismo modo toda nuestra vida debe girar en torno a volvernos como Jesús ese debe ser nuestra meta principal una cosa hago una cosa hago dice Pablo prosigo ahora con esto no quiero decir y quiero tener cuidado pero con esto no quiero decir que Cristo sea solamente un modelo de santidad hay algunos por ejemplo que creen que este era el único propósito de la encarnación de Cristo particularmente en grupos de teólogos liberales está lo que se conoce como la teoría de la influencia moral es decir Cristo vino solamente a la tierra para dejarnos un lindo patrón de lo que es la vida cristiana y nosotros tenemos que imitarlo pero él no pagó nada en la cruz él no hizo nada en la cruz solamente nos dejó un ejemplo no estoy diciendo eso pero así como es un error pensar que Cristo vino al mundo con el fin de solamente ejemplificar una vida de santidad también es un error olvidar que Cristo es nuestro mejor modelo de piedad no hay otro esto lo dice por ejemplo Juan lo acabamos de leer versículo capítulo 2 versículo 6 el que dice que permanece en él el que dice haber nacido de nuevo que tiene esta esperanza debe andar como según el modelo de él como él anduvo y no solamente Juan dice esto Pedro dice esto se acuerdan en primera de Pedro capítulo 2 pues para estos fuisteis llamados versículo 21 porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas entonces el cristiano tiene que considerar la vida de Jesucristo en todo momento tal como se describe en la Biblia para ver la santidad perfectamente ejemplificada y entender cuál es la meta final de su vida el cristiano debe trabajar duro debe trabajar duro para ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús segunda de Corintios 3 18 filipenses capítulo 2 versículo 12 ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor y viendo a Cristo el objetivo del cristiano cuál debe ser bueno su objetivo debe ser perdonar a los demás así como Cristo nos perdonó a todos nosotros Colosenses 3 13 y el cristiano tiene que ser manso y humilde de corazón como lo fue el Señor Mateo 11 29 y debe humillarse a sí mismo y no buscar su propia reputación como dice Filipense 2 nada hagáis por contienda por vanagloria antes bien con humildad haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo y el cristiano tiene que andar en amor como Cristo anduvo siempre en amor quien continuamente fue odiado perseguido calumniado y malinterpretado por otros pero quien supo soportarlo todo con paciencia y de la misma manera debe vivir el creyente siguiendo esa pauta siguiendo ese modelo ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca porque el Señor jamás contestó con maldición y cuando padecía no amenazó a las personas sino que encomendó su causa a Dios quien juzga justamente y Jesús iba por todos lados haciendo el bien todos lados haciendo el bien no importa si estaba en la presencia de discípulos débiles e ignorantes entre los publicanos y los pecadores entre los fariseos y los saduceos Jesús siempre fue el mismo bondadoso con todos viviendo una vida de integridad y sin embargo lo más asombroso de Jesús es que Cristo a pesar de que era bondadoso con todos nunca aduló a nadie ni tampoco fue cómplice del pecado de otros no importa con quién estaba era bondadoso con todos si lo era pero no andaba siendo cómplice con ellos del pecado sabía que el amor no consiste simplemente en decir no tu vida está todavía bien te acepto como sos no él llamaba las cosas como eran por su nombre y llamaba el pecado pecado y les pedía a los seguidores y a los que estaban con él que se arrepintiesen estaba separado del mal como también lo tiene que estar cualquiera de nosotros si realmente decimos ser sus seguidores en el mundo pero no somos del mundo separados del mal hermanos estas son solo algunas cosas que nosotros no podemos ignorar no podemos ignorar siempre debemos tratar de recordarlas siempre debemos tratar de habitar en estas cosas esta es escuchen esta es la manera más práctica de ejercitar la piedad poniendo los ojos en Jesús como dijo John Owen el reconocido príncipe de los puritanos él dijo meditemos mucho en lo que Cristo era en lo que él hacía y como encaraba todos sus deberes y pruebas hasta que su imagen y su idea de su santidad perfecta se implante en nuestras mentes y por ellos lleguemos a parecernos más a él ¿se imaginan lo que sería la iglesia? ¿se imaginan lo que serían nuestros hogares y lo que serían nuestras vidas? si nos preguntáramos más seguido qué hubiera dicho y qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado en mi lugar hermanos hagamos de Cristo nuestro todo y todo será diferente todo será diferente así es como debemos vivir puestos los ojos en Jesús en todo momento le ruego al Señor entonces que Dios selle la segunda venida de Cristo en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos ejercitarnos para la piedad con toda determinación porque en su regreso nosotros no queremos salir avergonzados no queremos salir de él avergonzados en aquel día la hipocresía de muchos supuestos cristianos va a ser evidenciada por el hecho de que renunciaron al camino de la piedad de que renunciaron a la santificación del corazón y quien deja de purificarse lo hace porque en algún momento abandona esa esperanza escatológica de la segunda venida de Cristo viene el Señor y él va a pedir cuentas segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 y será necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal aquel que deja de purificarse lo hace porque en algún momento se olvida deja de lado abandona la esperanza del regreso de Jesús se da por vencido ante el poder del pecado y olvida por completo cuál es la pasión primordial de Jesús nuestra santidad recuerda hermano recuerda que jamás serás bienvenido en el cielo si no eres santo en la tierra y esfuérzate esfuérzate por vivir según la voluntad de Dios hacer las cosas que le agradan a Cristo y evitar hacer lo que el espíritu aborrece reconoce reconoce que no que todavía no eres perfecto que estás muy lejos de eso que dentro de ti todavía mora el pecado pero el pecado no te controla pero como el pecado todavía mora en ti a veces ese pecado prevalece sobre el deseo de Cristo sobre el deseo del espíritu y cuando eso suceda cuando caigas en tentación cuando sientas condenación arrepiéntete de tu pecado inmediatamente vuelve a poner tus ojos en Cristo confía en que Dios es fiel y justo para perdonarte de toda maldad y consuela tu corazón con estas palabras hermosas de John Newton quien solía decir algo como esto no soy lo que debo ser no soy lo que quiero ser no soy lo que espero ser en el más allá pero no soy lo que fui antes y por la gracia de Dios soy lo que soy oremos al Señor querido Padre te damos gracias por tu palabra gracias por este recordatorio hermoso hermoso de que un día Cristo vuelve de que Cristo volverá de que Él lo ha prometido y que Él siempre cumple sus promesas Señor anhelamos ese regreso y hoy estamos un día más cerca de lo que estábamos ayer pero Padre así como este pasaje es un hermoso recordatorio también este pasaje puede ser escalofriante para aquel que ha sucumbido al poder del pecado que se ha dado por vencido aquel que se ha olvidado que el Señor y Maestro regresa y aquel que piensa que porque en algún momento confesó algo sintió algo o simplemente tiene un entendimiento correcto de las cosas que están por suceder es salvo pero no lo demuestra con sus obras oh Señor tú conoces los corazones de los que están aquí y ciertamente es posible que hayan todavía corazones muertos con una fachada hermosa con una apariencia de piedad pero al fin de todos muertos separados de ti enemistados con ti oh Dios si hay alguien así aquí te ruego que le des arrepentimiento verdadero fe verdadera para creer que Cristo Jesús puede transformar su corazón para depositar su confianza en ti solamente y para demostrar con sus obras que su fe es realmente auténtica oh Dios utiliza tu espíritu para traer vida al que está muerto y aquellos que están vivos oh Dios en Cristo te ruego que afiances que selles este pasaje en nuestro corazón que lo pongas entre ceja y ceja que lo pongas en el medio de nuestros ojos para que todos los días luchemos batallemos hagamos morir las sobras de la carne en nosotros sabiendo que un día nuestro Señor volverá lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestros a los que ¡Gracias!